¿Qué participación tienen los jóvenes en el equipo de trabajo? Bueno, la mayoría integran la lista, en una gran parte. ¿En la lista? Sí, sí. Y después, a ver, no, los 30, siquiera. Pero tenemos referentes de la juventud en la lista. Y hemos logrado, a ver, cuando vos preguntabas por los fondos municipales, por lo que dice la gente, yo creo que cuando uno ha cometido errores, y uno está sucio y la gente no se te acerca. Y yo tengo gente que está al lado, que son maestras de escuela, la enfermera con más antigüedad, gente joven que me dijo, Diego, si vos vas, yo voy. Y tengo más de 30 jóvenes. Eso demuestra que todo lo que se dijo durante estos cuatro años ha sido mentira. Los jóvenes, yo les vengo pidiendo a los jóvenes, tanto a los jóvenes como a todas las personas que me acompañan en esta campaña y a los vecinos que escriban, que agarran un papel y un lápiz y que empiecen a escribir lo que quieren hacer de cara a los próximos cuatro años. ¿Por qué? Primero porque vamos a tener un municipio que va a interactuar con los vecinos. A ver, se nos han escapado muchas cosas de las manos en estos cuatro años. Nosotros cuando conseguíamos la construcción de un colegio secundario nuevo, Ezequiel, vino Nación y puso un cartel que decía aquí también Nación crece. Cuando entró este nuevo periodo de gestión, esta nueva gente, lo primero que hicieron fue sacar el cartel. Y a partir de ese día le cortaron el derecho a la mayoría de los anguilenses. ¿Y por qué te digo les cortaron el derecho? Porque lamentablemente muchos vecinos no saben lo que es el progresar, muchos vecinos no saben lo que es el procrear, muchos vecinos no sabían lo que era la asignación universal por hijo. Y se habló de que no iba a haber maltrato, de que no iba a haber distinción política. Y se han maltratado a los empleados municipales. En el cual, en un momento de calentura y de amargura de Daniela, se puso las pilas y empezó a trabajar por fuera del municipio con todas esas cosas. Con ANSES, golpeando puertas, llevando una hoja, una fotocopia de DNI. Y pudimos hacer un trabajo en estos últimos tres años más fuerte desde nuestra casa que lo que se ha hecho desde acción social. Y es lamentable lo que te voy a decir, Ezequiel. El asistente social que hoy está a cargo del área social no ha salido en cuatro años. Pero hace dos días la vi en el barrio repartiendo boletas. O sea, lo que no se preguntó, lo que no se salió a preguntar en su momento, el día que más falta hacía, tampoco estaba. Entonces, me parece que no queda muy bonito que una persona que no nos visitó, que no visitó a los vecinos en cuatro años, salga estos últimos tres, cuatro días de repartir boletas partidarias. Me parece que hay que salir casa por casa, hay mucha necesidad. Está a la vista. A ver, y no quiero ser malo, no quiero tener problemas con nadie. Pero creo que hay que hacer y hay que decir las cosas como son. Y me estoy encargando de hacer campaña diciendo la verdad. Y esta es una gran verdad, Ezequiel. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes están haciendo ese trabajo de militancia, pero a su vez están escribiendo qué es lo que quieren hacer de cara a los próximos cuatro años. Quieren trabajar por su pueblo. Quieren irse a estudiar, Ezequiel. En el cual nosotros estamos hablando de una línea de beca municipal que después nos sentaremos con cada chico a ver cómo podemos ayudar. ¿De qué manera? Porque por ahí lo podemos becar con un pasaje, por ahí con la fotocopia. Puede ser que tal vez con un alquiler. Ahora, si vos me decís, me bancás el chico los cinco años en Córdoba, yo te digo que no. Diego me da una mano, yo te digo que sí. A ver, lo que uno escribe en nuestra plataforma es lo que quiere hacer, Ezequiel. No podemos descuidar el tema de salud. Queremos estar al lado de todas las personas que tengan necesidad en materia de salud. Para eso tenemos a Elsa. Una persona que vuelve a golpear la puerta a las tres de la mañana y sale a atenderte. A las ocho de la mañana y sale a atenderte. A las dos de la tarde y sale a atenderte. Bueno, creo que entre Elsa más la suma de esta gente que acompaña en la lista y sumado a un gobierno que va a ser peronista, conducido por Carlos Berna, podemos traer y podemos hacer realidad también el sueño de ampliar nuestra sala que está proyectada desde el 2007. En muchas cosas faltó la continuidad. Pero bueno, así es, Ezequiel. Hay tantas cosas para hacer que por ahí me asusta que no me van a alcanzar los próximos cuatro años. ¿Por todo esto y mucho más la gente debe votarte el próximo domingo? Yo creo que sí, Ezequiel. Que está... a ver... Nosotros estamos en el 2015, Ezequiel, en donde uno puede evaluar las gestiones y creo que uno puede a esta altura de la vida poner en una balanza las cosas que ha hecho una gestión y las cosas que ha hecho otra. Y si vos das una vuelta por aquí, ves las viviendas de barrio, tenemos un tema pendiente con el gas natural también, extendimos 5.000 metros de red de gas natural. Y todavía, Ezequiel, tenemos vecinos que no tienen instalación interna. Vamos a seguir extendiendo gas, red de gas natural. Vamos a ayudar a colocar el gas natural en todas las viviendas, porque queremos que todos tengan el gas. A ver, vamos a seguir trabajando con el tema de agua. Nosotros conseguimos en su momento un tanque de 100.000 litros. Quedó proyectado la readecuación del acueducto. Lamentablemente no la pude hacer antes de terminar. Se hizo en el 2012 o 2013. O sea, veo que lo que se hizo en este corto plazo es lo que uno dejó proyectado. Cuando nosotros nos sentamos a escribir la plataforma, tratamos de ser más sencillos y en pocas palabras escribimos lo mismo que en el 2011. Lo único que se ha hecho en estos cuatro años ha sido comprar herramientas, que está bueno, hay que renovar el parque automotor, pero que no nos cambia ni siquiera la calidad de vida. La vivienda te cambia la calidad de vida, el gas te cambia la calidad de vida, que nuestros chicos estudien y siquiera te cambia la calidad de vida. Los chicos no pueden ir a estudiar porque no le pueden pagar 300 pesos a la municipalidad que cobra para llevarlos y traerlos a Santa Rosa. Quédense tranquilos, chicos, que así como compré la traffic para que ustedes estudien, a partir de diciembre de este año van a ir y van a venir gratis. Porque a mí me interesa que estudien. Vamos a estar al lado de salud, como lo hicimos en la gestión anterior. Vamos a estar al lado de nuestros abuelos. Vamos a trabajar con todo lo que es actividad deportiva y vamos a crear el área de deporte. Porque esa es otra cosa que también te la voy a contar ahora. Vamos a apoyar a todo lo que sea deporte y a todo lo que sea cultura. Van a volver las actividades culturales, va a volver la música en el parque. Y hay algo que va a volver Ezequiel y es lo que me están pidiendo los niños, que es un juguete para el Día del Niño. Nosotros, en nuestra gestión, para cada fiesta del Día del Niño entregábamos un juguete. Y hoy ese juguete no existe. Le vamos a devolver a nuestros niños la alegría de tener un juguete. ¿Por qué? Porque se malgasta tanta plata que gastar 10.000 pesos en juguete para que nuestros chicos encuentren en el Día del Niño una sonrisa es lo menos que podemos hacer. También queremos crear y hemos charlado con los pequeños productores de Ezequiel un consorcio. Como todo pueblo chico, hay quitas chicas. Hay mucho productor que tiene porcino, que tiene chancho. Tenemos un frigorífico a 17 kilómetros. Quiero ver qué posibilidades hay por intermedio de un consorcio en donde nosotros le vamos a poner los fondos necesarios para que ellos puedan faenar sus porcinos y sus chanchos en Oriburo, que ahí es donde está el frigorífico, podamos armar una fabriquita de chacinados. Y en esto, y en esta campaña, uno podría decir y voy a poner 50 personas. No, mentira. Vamos a arrancar con 4 o 5. Las mentiras se las dejo a la oposición. Vamos a arrancar con 4 o 5 personas. Y si no funciona y nos va bien, veremos la posibilidad de ampliar. Cuando uno hablaba de un albergue municipal, Ezequiel, habla de chicas limpiando. No les trabajo. Cuando uno habla de habitaciones en una estación de servicio, habla de gente limpiando. Cuando uno habla de cumelén, habla de chicas a cargo de cumelén y chicas limpiando. Que muchas veces es el gran desafío de dónde ponemos a las chicas. También quiero llevarle la tranquilidad a las chicas de la fábrica de testín de que toda la ropa de cama, que todos los toallones, todo lo que haga falta para ese albergue, para esas habitaciones, las van a hacer ellas. Nosotros no le vamos a quitar la posibilidad de trabajar a nadie. Nosotros venimos a proponer y venimos a traer propuestas. Y propuestas, Ezequiel, que las vamos a hacer realidad porque ya las hicimos realidad. La oposición, en estos últimos 3 días, sale a apretar a la gente, a decirle que si el Diego gana se quedan sin trabajo, de que si el Diego gana le saca la casa, de que si el Diego gana les va a cobrar el crédito que el municipio les entregó. Y yo quiero llevarle tranquilidad porque si la municipalidad les dio un crédito, Ezequiel, lo que esté escrito y firmado por los funcionarios que hoy están y por los vecinos va a ser respetado. Y vamos a seguir con esa línea de crédito. ¿Por qué? Porque está bien, porque está funcionando. Pero también queremos que esos créditos sean para el que más lo necesite, Ezequiel. Porque el concejal que está con el área de crédito le entregó a la secretaria del gobierno un crédito de 80.000 pesos que devuelve 4.000 pesos por mes cuando nosotros tenemos chicos entre los 5 años y los 25 durmiendo en una misma habitación. Y ellos hablan de honestidad y transparencia. y creo que cuando uno se llena la boca hablando de honestidad y transparencia estas cosas hay que decirlas también. Que el concejal que está con la línea de crédito le entregó a la secretaria de gobierno un crédito de 80.000 pesos. Yo creo que cualquier vecino de Andrés necesita de 80.000 pesos. Pero eso no se dice. También me hago una pregunta Ezequiel. ¿Cómo hace un concejal con 5.000 pesos para alquilar una vivienda? Para comer? Para vestirse? Para pagar sus gastos y para comprar autos. Me gustaría que alguno lo cuente. Porque hay mucha gente que gana 5.000 pesos o menos. Tal vez todos si nos dicen cómo hacen podamos vivir mucho mejor. Creo que así es la campaña con la verdad. Duele pero no tiene por qué ofender. Porque de hecho lo de ellos conmigo fue mucha mentira o todo mentira. Yo les hago algunas preguntas así que me gustaría que les cuenten a la sociedad cómo hace un concejal con 5.000 pesos para darse todos los lujos que se dan. Porque por ahí hay mucha gente que gana 5.000 o un poquito más y no le alcanza. Hay que trabajar si quieren. Nosotros venimos a proponer trabajo. Queda mucho por delante todavía. Venimos a proponer trabajo, venimos a proponer viviendas, gas, obras, obras que van a ser hechas con nuestra gente, con nuestros vecinos. y que el domingo vayan tranquilos a votar que es una obligación, que es un derecho y que nosotros no vamos a apurar a nadie, no le vamos a mentir a nadie, no vamos a presionar a nadie. Pero sí, lo que no se hizo en 3 años y 8 meses dice que en los últimos 20 días no lo podés hacer. Y de promesa ya venimos hace 4 años. Acá tienen una persona a la cual le dieron una posibilidad en el 2007 y a fines del 2011 tenía una plataforma cumplida en su gran mayoría. Y lo podíamos mostrar con palabras y con fotos. Hoy venimos a proponerle casi la misma plataforma que en el 2011 y que la podemos cumplir nuevamente. Vecinos, vayan a votar tranquilos, no se dejen presionar, no se dejen mentir. El voto es una herramienta que nos va a dar a nosotros la posibilidad a partir del 11 de diciembre de empezar a trabajar por ustedes como lo estamos haciendo. Y de hecho esa es nuestra función y para eso ustedes nos van a dar este 25 la posibilidad de llevarlo. Diego, muchas gracias. Gracias a vos, señor.